Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este martes 17 de mayo de este año 2022. Qué bueno poder compartir la palabra de vida desde la parroquia de Nuestra Señora de Aranzas en la ciudad de Neiva. Desde aquí los invitamos a cada uno de ustedes a hacer vida a esta palabra que se nos comunica. Estas sencillas reflexiones no tienen otro objeto sino llegar al corazón de ustedes. Para que todos ustedes y yo nos vayamos convirtiendo cada día más en el Señor. Nos vayamos adivinando a Él de pensamiento, de palabra y de obra. Y así podamos nosotros transformar el mundo. En estos tiempos de campañas presidenciales escuchamos con mucha frecuencia que yo voy a hacer la paz. Yo voy a implementar la paz. Y así sucesivamente se van repitiendo las cosas. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice a nosotros les traigo la paz. Yo les dejo la paz. Por supuesto la paz que Jesús nos ofrece es una tranquilidad de conciencia de haber cumplido nuestro deber. Yo pienso que si nosotros no cumplimos con el deber que el Señor nos ha encomendado en las diversas profesiones u oficios a los que nos hemos dedicado, no debe haber paz en nuestro corazón, no debe haber paz en nuestra mente. Yo no concibo que alguien que en el oficio que le corresponda hacer haga algo mal y pueda dormir tranquilo. No, es prácticamente imposible. Por eso es necesario que nosotros recibamos la paz de Cristo como un hecho real de poder estar en paz con Él. en paz también con nuestros hermanos, que hemos cumplido nuestro deber, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso es vivir realmente la paz del Señor, estar obrando rectamente. Y solamente así podremos nosotros estar tranquilos. No podemos decir que la paz es el poder del más fuerte sobre el menos fuerte y entonces lo domina. No, eso es esclavitud. Y nosotros no estamos para ser esclavos. Jesús vino a traernos la libertad. Nos ha hecho hombres libres. Por eso es necesario que nosotros actuemos con esa libertad y no nos dejemos esclavizar por el pecado, por el obrar mal. Solamente cuando obramos el bien y nos adherimos a Cristo, podemos estar en paz, tener en paz nuestra conciencia y vivir tranquilos. Un feliz y santo día para todos.